Rápida, deliciosa, refrescante, ¿qué más puedes pedir con esta receta? Única y especial para cuaresma. Aquí tenemos los dos protagonistas de esta receta, el camarón y el pulpo. Estos ya están cocidos y vamos a usar 250 gramos de cada uno, pero ya cocido, no crudo, ya cocido. Ahora, ¿quieres aprender a cocerlo? Aquí en el canal ya lo tenemos. Busca cocer camarón, cocer pulpo, 7.91 y seguro lo vas a encontrar ahí en la búsqueda de YouTube. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con el camarón ya cocido? Lo vamos a partir en cuadros aproximadamente de un centímetro. Vamos a partirlo así y lo vamos a reservar aquí. Ahí está. Ahora, el pulpo también. El pulpo hay que quitarle cada tentáculo y no vamos tentáculo por tentáculo partiéndolo. ¿Por qué? Porque este es más delicado y se te puede ir un pedazo más grande que otro y ya pierde la simetría. Bueno, así. Estos son como de medio centímetro dependiendo el tamaño. Ahora, ¿de qué tamaño de pulpo, qué tamaño de camarón te recomiendo? De tamaño mediano. Esas dimensiones te va a hacer que la receta te quede muy vistosa al final. Ya sabes, como en todas las recetas, te dejo en la descripción todos los ingredientes exactos y te recomiendo que esta receta rinde para 4 porciones, tiene un tiempo de preparación de 15 minutos y tiene solo 235 calorías por porción. Vámonos al paso número 2. El secreto de esta ensalada es la vinagreta y vamos a usar solamente 4 ingredientes. Entonces, aquí tenemos aceite de oliva, va para adentro. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué esto es en este recipiente? Ah, pues ahorita vamos a ver. Tiene que ser vinagre de manzana. Ahí está, vinagre de manzana. Igual ya sabes que los ingredientes exactos están abajo. Lo que le va a dar el dulzor y el sabor va a ser la miel. Yo utilizo miel de esta que agarran aquí en la sierra. ¿Por qué? Porque es silvestre y tiene un sabor increíble. Una vez un señor que trabaja ahí en una universidad traía de la sierra y cuando la abrió llegó el olor de miel, miel original 100%. Aquí la vamos a poner y le vamos a poner también la mostaza. ¿Qué clase de mostaza? La que tú quieras, no importa la marca. Aquí la vamos a poner y va para adentro. Y lo vamos a batir vigorosamente. Va para adentro, como ya están medidos. Y para que sea más rápido aquí en el video, porque tengo en estos tazoncitos, no le voy a bajar nada de miel aquí tampoco. Un poco para adentro. Ahí está. Está muy buena. La tapamos y la batimos vigorosamente para que se mezcle todo. Listo. ¡Qué obvio! Esta es la técnica que estamos utilizando y esta es la vinagreta que vamos a utilizar. El secreto para esta ensalada. Para acompañar a la ensalada, pues le vamos a poner algo de verdura, pues también para que haga bulto, porque ponerle puro camarón y pulpo, pues va a salir muy caro, ¿no? Entonces vamos a ponerle chile morrón. Y la intención del chile morrón es, sí, el sabor, pero también que le dé el color y esa textura. Está partido en cuadros. Y por ejemplo, aquí tengo el chile morrón rojo. Vamos a intentar quitarle la avena blanca esta que tiene aquí. ¿Por qué? Porque eso va a amargar la comida. Entonces hay que quitársela. Partimos en líneas y esas líneas las partimos en cubitos. Cubitos regulares, no muy grandes. Y ahora sí, las reservamos. Con los tres colores queda muy bonito y muy vistoso. Ahora, la cebolla blanca. Blanca. La cebolla morada, ¿no? Y la estoy viendo. Me equivoco solo. Ya no le den. Ok, ahí está. La cebolla morada va a estar en tiritas. Así como está aquí. No va a ser en cuadritos. Lo vamos a hacer en tiritas finas. ¿Y esas tiritas cómo las hacemos? Bueno, agarramos. Hacemos un corte fino. Y la partimos esta parte en dos o tres. Depende del tamaño que te haya salido. La media luna. Ahí está. Te salen las tiritas. Y las reservamos. Ahora sí, vamos a darle ese sabor agrio que tiene el vinagre de las alcaparras. Y las alcaparras tienen ese saborcito intenso que va a empujar el sabor del camarón y del pulpo. Aquí está. Las alcaparras esas sí las vamos a picar finamente porque es un sabor muy fuerte. Ahora, ¿por qué no usamos cebolla blanca y sí cebolla morada? Y algo tan ligero como el chile morrón. Porque todos esos sabores se van a pelear. Y cuando se estén peleando, el beneficiado va a ser uno porque toda esa explosión de sabores van a estar en tu paladar. Ahora sí, vámonos a la preparación. Yo creo que en el canal no hemos hecho una receta tan sencilla como esta porque... ¿Qué hay que hacer? Hay que revolver nada más. Vamos a meter el camarón aquí. Vamos a poner el pulpo también. Vamos para adentro. Ahí está. Chile morrón. Adentro chile morrón. Y del otro lado vamos a poner la cebolla morada. Que también se peleen. Ya me dijeron aquí que... Chaves contra quién? Contra Taylor. O el travieso contra quién? Con los sabores de Sinaloa mexicanos muy buenos. Y las alcaparras. Ahí está. Muy bien. Antes de ponerle la vinagreta la vamos a mezclar para que se combine. Checas el volumen. Uno se engrana comiendo esto y se va una tostada tras otra, tras otra, tras otra. Y ¿sabes qué perseguimos? Por eso las cantidades exactas siempre te las dejo ahí abajo en la descripción. Porque guardamos el equilibrio entre las verduras y las proteínas. Mira cómo está. Ahí está. A veces cuando uno va a comer a un lugar, a un restaurante. No hombre, un montón de pepino, un montón de verdura. Y ¿dónde está el camarón? ¿Dónde está el pulpo? Bueno. Pues aquí en el canal tratamos de que todo sea un equilibrio. Y por eso, si no te has suscrito. Ahí abajo hay un botoncito rojo. Presiónalo. Activa la campanita de notificaciones. Y conocerás muchas recetas con todos sus secretos y sus tips que tenemos aquí en este canal de Ingredientes 7.91. Listo. Ya está mezclado. Ahora sí, damos una batida más a la vinagreta. Y se la vamos a echar toda así. Porque la cantidad que hicimos es exactamente para esta cantidad de proteína que tenemos acá. ¡Wow! Mira. Listo. Ahora sí. Mezclamos. Reservamos en el refrigerador. Y a servir. A comer. Ahora sí nos queremos lucir con los emplatados. Vamos a hacer cuatro. Y como es un plato donde los dos protagonistas son muy buenos. Entonces vamos a adornarlo con un color y que se coma con ese color. En este caso tenemos una col morada. Y la vamos a poner en un plato pues grande, más grande que lo que le estamos sirviendo para que luzca el contraste entre el blanco y el morado y todo eso. Entonces ahí está. Y ahora sí, con el oro verde que es el aguacate, ahí está. Entonces cuando vayamos a degustar, pues vamos, podemos agarrar tanto la ensalada como el aguacate. Y ya no puedo hablar, estoy salivando porque ya me estoy imaginando cómo está de sabor. Entonces esta es la intención del aguacate y ponerle en el medio la ensalada. Ok, esto también lo podemos ahorrar con un poquito de sésamo color negro, ¿ves? Y entonces ya le cambia un poquito más la vista, pero también el sabor y va a estar muy bueno también. Ahí está. Ahora vamos a hacerlo con una hoja de lechuga, en este caso es lechuga orejona, verde, fresca, como la ensalada. Lo vamos a poner encima y lo vamos a poner en línea, así. ¿Para qué? Pues para que luzca tanto el color verde como la hoja de la lechuga. Ahí está, mira, con juguito, con todo. ¿No te antoja? Yo, ahí en los comentarios tú dime, oye, me gustaría que pusieras esta receta, aquella, que me gustó, yo ya le preparé. Mándame fotos ahí en las redes sociales donde estamos. Ahí está. Y lo más sencillo de todo, así nomás hay que echarlo en el plato. Agarramos un plato de fondo blanco para que luzcan los colores y lo vamos poniendo. Pero este sí lo vamos a poner igual que en la lechuga, alargado, para que luzca que es bastante. Ahí, ahí está. ¿Y cómo les puedes degustar este? Con galletas saladas, con tostadas o así mix. Y en tiempo de cuaresma está especial esta receta porque además de rápida, fácil, está exquisita. Nadie le va a hacer el sushi. Ahí está. Si quieres ponerle encima un poquito de sésamo, que le va a dar color, pero también sabor. Ahí está. Estos son los cuatro emplatados. Y viene la sección más hermosa del canal, la degustation. Bueno, pues yo preferí la tostadita porque soy más acostumbrado a la parte de la costa, por los pescados, mariscos y todo lo que hacemos aquí en el canal. Vamos a probar este bocado y darte mi impresión, a ver qué tal. No se quiere dejar el pulpito. Ahora sí, lo para adentro. Aguánteme tantito. Ay, qué rico. Es una sinfonía de sabor, muy armonioso y muy equilibrado. Tenemos el fresco del camarón, la suave textura del pulpo que le ayuda y le empuja y te empieza a vibrar ahí el paladar con esas dos texturas y esos dos sabores encantadores. Donde la vinagreta te envuelve también el paladar y te da otro sabor y ahí están mezclándose uno con otro. Y te había dicho, es una pelea de sabores entre todos porque ahí está la cebolla, la vinagreta, el camarón, el chile morrón que es un poquito levesón pero le da volumen. Esta no es una simple receta, es una celebración a la cocina del mar. Cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 7.91. Bueno, recuerda, cada semana tengo un nuevo video para ti. Aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante de pescados y mariscos. Comparte, dale like, suscríbete, comenta. Ahí tenemos todas las redes. Todo lo que hacemos en el canal es solo por el gusto de cocinar y nos vemos hasta la próxima.